hola y bienvenido a mi primer millón este vídeo no va a ser una guía para nada más bien esto va a ser una historia la historia de cómo yo logré dejar ese empleo no tener que volver a enviar un currículum y estoy seguro de que si tú tienes una inquietud parecida a algo te va a servir con algo te vas a quedar y para darle forma yo considero siete pasos que ya los ves en retrospectiva realmente conforme vas avanzando yo no tenía un plan de haya cumplir este paso ahora el siguiente no esto lo puedo contar ahora que ya lo hice al menos con los cuatro primeros puntos traté de darles un orden de importancia porque cada uno de ellos son primordiales sin alguno de ellos no lo hubiera logrado te cuento rápidamente tengo por ahí un vídeo de la primer fuente de ingresos que cree donde los cimientos para crear ese primer negocio fueron precisamente esos conocimientos que adquirían intentar crear una empresa una empresa constructora y posteriormente también ya había aprendido opciones financieras y ya conocía muchas alternativas de inversión y estas dos áreas del conocimiento a mí me hicieron crear la meta de querer ser un desarrollador inmobiliario tal y como lo hacían mis jefes pero aprendí que para hacerlo no necesariamente tenía que trabajar en una de esas empresas el punto es que todas estas inquietudes me llevaron a querer dejar ese empleo y tomar otro camino que me llevara hacia esa meta final que era querer desarrollar y que lo sigo queriendo y ahora sí entonces para cumplir esa primer meta de dejar mi empleo que de hecho ya lo conté también no no lo dejé como tal en enero del 2020 esta empresa tuvo bastantes problemas económicos que ya ve que ya venía arrastrando de meses anteriores y me liquidaron lo que para mí resultó bastante agradable porque no sólo no fui yo el que renuncié ya lo tenía planeado sino que además al liquidarme gané tres meses de sueldo que de otra manera no hubiera obtenido adicionales a lo que hoy te voy a platicar entonces la primera decisión primordial que tomé fue no endeudarme en en un mediano y largo plazo yo creo que es muy normal que cuando empiezas a generar ingresos de forma constante y de alguna forma segura alguna de las primeras cosas que quieras comprarte son un auto o incluso en una posición donde estás ganando un muy buen sueldo pensar en adquirir la hipoteca de un departamento o una casa principalmente la parte del auto yo la vi con muchos compañeros de la generación que no estoy diciendo que esté mal cada uno tiene sus prioridades y sus metas pero para lo que yo estaba buscando eso hubiera sido una pésima decisión financiera porque si adquieres un auto digamos a un plazo de tres años durante esos tres años no puedes ver afectado tu flujo de ingresos de ninguna manera puede disminuir porque si tú dejas de pagar esa deuda no sólo vas a manchar tu historial crediticio de por vida sino que corres el riesgo es un riesgo latente que te puedan quitar el mismo bien que ya adquiriste a crédito y si la forma en la que estás pagando este crédito depende únicamente de tu trabajo es una pésima idea hacerlo no estoy diciendo que jamás voy a adquirir este tipo de bienes de hecho ya he encontrado el momento óptimo en el que lo haría o no el momento óptimo más bien los porcentajes que le dedicaría a cada uno de estos rubros quieren que hay un vídeo especial para este tema pueden hacérmelo saber y por otro lado esto no significa que en este momento no tenga deudas o que en aquel momento no las haya tenido simplemente fueron deudas de corto plazo y esto era con la intención de no descapitalizarme esa es otra muy mala idea siempre que puedas diferir en una compra de un monto importante a meses sin intereses tienes que hacerlo por ejemplo la adquisición de equipo de cómputo que es lo que principalmente yo difiero a estos plazos pero mi regla general es que estos pequeños gastos nunca representen más del 15% de tus ingresos totales yo empecé a tomar mejores decisiones financieras cuando me empecé a ver como un negocio y cuando inicias un negocio cuando está en su etapa temprana siempre tienes que mantener los costos operativos bajos sólo así un startup llega a ser una empresa consolidada con el segundo punto igualmente primordial es generar un fondo no de emergencia de supervivencia este fondo que cree me tenía que permitir mantener esos costos operativos por al menos un año y por eso es importante mantener los costos operativos bajos porque entre menor sean más fácil se junta ese monto y para juntar ese fondo no hay ningún secreto lo único que tienes que hacer es ahorrar no hay más nunca he creído en las generalidades especialmente en temas de decisiones financieras personales y no te voy a decir que yo ahorraba siempre el 10% de mi sueldo mensual que realmente no había un porcentaje fijo no había una cuota lo que sí te puedo decir es que ahorraba la mayor cantidad posible cada mes y hubo meses en los que logré ahorrar hasta el 70 por ciento de mi sueldo y esto lo hacía porque adicionalmente con las personas con las que ya había trabajado anteriormente ellos casi siempre han sido emprendedores entonces me pasaban proyectos y yo los hacía outsourcing entonces ese pago que me hacían iba íntegro no tocaba ningún peso a ese fondo de supervivencia aquí no hay método japonés para ahorrar no hay botellitas con etiquetas de para las vacaciones eso eso para mí no sirve eso es totalmente humo la única forma de ahorrar una cantidad significativa es si atas ese ahorro a una meta ambiciosa algo que en verdad desees si esta meta tiene prioridad sobre una compra que te va a dar una satisfacción de corto plazo la decisión va a ser muy sencilla y va a ser fácil dejar de comprar ropa que no necesitas tenis que no necesitas salir cada fin de semana al bar al restaurante hacer viajes o trips que en realidad no valen la pena porque no todos los viajes te dejan experiencias invaluables yo no creo en eso eso más bien es una moda milenial de aquellas personas que no son capaces de pensar a largo plazo no hay más los viajes chingones cuestan no salen baratos y por otro lado lo que hacía con ese ahorro era invertirlo en supertazas supertazas fue mi segunda inversión y ese ahorro lo difería a plazos de 90 días cada quincena hacía esa aportación la invertía 90 días y repetía el mismo proceso la intención con esto fue que cuando yo dejara mi empleo este dinero se liberara cada 15 días y las cosas siguieran tal cual y que no tuviera que modificar la forma en la que asumía mis gastos operativos tal y como si yo siguiera en el mismo empleo lo único que iba a cambiar es que iba a estar haciendo otras cosas y ahora estas dos cosas te podrían generar ese fondo tan sólo para que pudieras dejar con tranquilidad tu empleo pero lo que yo pensaba era que iba a dejar mi empleo porque lleva a tener alguna actividad que me generara al menos la mitad del dinero que ganaba anteriormente y esto sólo se logra generando fuentes de ingresos de forma lateral a tu trabajo tienes que generar flujo de efectivo esta es la parte aparentemente más difícil del proceso pero es difícil si la dejas solo en tu mente cuando empiezas a tomar acción ya no se vuelve tan difícil de hecho empieza a parecer sencillo y esto va ligado al cuarto punto el cuarto punto es copia a tres personas que ya están que ya lograron lo que tú quieres hacer inspirate de esas tres personas no podría explicar estos dos puntos de forma separada todos se reducen que inventar la rueda es muy caro y es casi imposible por ejemplo hay civilizaciones como la mexica que se sabe que no utilizaban la rueda de forma común pero esto era porque no tenían animales de carga y ahora vamos a suponer algo si alguna de estas civilizaciones por alguna razón hubiera visto un diablito o una carretilla de las que tenemos actualmente probablemente se copia esta idea y la adapta a las necesidades y materiales de su pueblo no lo sé esto realmente no lo sé pero yo me imagino que lo hubieran hecho y hay una frase que a mí me gusta demasiado se dice que la imitación es la forma más sincera de halago y de estas tres personas que yo elegí para imitar lo que ellos ya habían hecho te puedo decir con completa sinceridad que sí las admiro el punto de esto es que en lugar de estarme matando pensando cuál iba a ser esa idea revolucionaria que me hiciera millonario quiero una forma de pensar que realmente si tenía que para iniciar una empresa necesitabas algo revolucionario de lo que prácticamente tú fueras el inventor esa forma de pensar hoy la considero errónea lo mejor es optimizar y adaptar ideas que ya generaron valor para alguien y lo que hice fue eso adaptar esas ideas a mis materiales al poco dinero que tenía disponible para iniciar esas ideas y la forma de hacerlo fue la siguiente primero tienes que plasmar todo en papel o en este caso yo utilizo keep notes esto tiene una razón de ser lo que no está en papel no existe es falso que las ideas tienen valor realmente una idea por sí sola no tiene ningún valor intrínseco tienes que hacer un plan si no planeas no ganas no hay de otra entonces lo primero que yo hice fue hacer una lista de 10 ideas no importa el orden pero ya tenían que ser negocios probados y que le habían funcionado esas personas y además de eso yo tenía que tener el conocimiento necesario para llevarlas a cabo o porque no la disposición de aprender o ambas y una vez que tenés la lista de 10 ideas me quedé con las siete mejores no todas fueron de ellos por ejemplo esta de desarrollar departamentos era la mía era mi meta principal y la idea de esto es concentrarse en una idea por año ir de lo general a lo particular el que mucho barca poco aprieta eco como sea tienes que generar una fuente de ingresos adicional por año o era lo que yo me había planteado y ahora la forma de decidir cuál iba a arrancar primero fue muy sencilla porque no la decidí yo más bien yo siempre trato que las decisiones importantes y que se consideran difíciles de tomar de la vida se tomen a través de respuestas binarias sí o no porque así es como las computadoras toman decisiones así es como se optimizan los procesos e incluso es muy probable que así es como funcione el mismo universo con un algoritmo chequen la teoría de wolfram y si las decisiones más importantes se toman con algoritmos no hay más el algoritmo va siguiendo un camino u otro depende de la respuesta sí o no lo importante para tomar estas decisiones es hacer las preguntas correctas por ejemplo mi primer limitante era el dinero tengo el dinero suficiente en este momento para desarrollar departamentos no entonces mandas esa idea a los últimos años pero la respuesta a en este momento tengo el dinero suficiente para gestionar un fondo de inversión familiar era así y la respuesta en este momento tengo el dinero suficiente para crear un blog también era así la primera porque era con dinero ajeno la segunda porque el plan de hosting cuesta alrededor de 1200 pesos por año cuál era la siguiente limitante el tiempo entonces empiezas a plantear preguntas con relación al tiempo en este momento tengo el tiempo necesario para gestionar un fondo de inversión familiar mi primera respuesta fue sí y tengo el conocimiento necesario para hacerlo la respuesta también es sí en el caso del blog si tenía el tiempo pero no tenía el conocimiento necesario así que la decisión fue sencilla lo primero que inicié fue el fondo de inversión familiar y para echar a andar esta idea y hacerla rentable decidí que le iba a dedicar de lleno no va a existir nada más e incluso si es necesario no dormir o no comer no lo hagas pero no mejor si come y duerme y el punto es que en estos tres meses tienes que estar totalmente concentrado en esa idea porque lo que también vas a hacer es sistematizar la idea que funcione casi en piloto automático yo lo que yo hice fue dedicarle este tiempo a programar las hojas que me iban a generar los reportes mensuales los estados de resultados mensuales cómo le iba a dar seguimiento este portafolio igual de forma mensual y lo que hacía al principio de forma diaria al final ya me toma más que en un mes capturar datos y todo se genera de forma automática que gano con esto libero tiempo para qué para la siguiente idea lo que me lleva al siguiente punto punto número 5 no eres tu profesión aprende otras áreas del conocimiento antes de youtuber que por favor no me digan youtuber soy ingeniero y antes de ingeniero soy autor de un blog esto es algo que sí siento mío pero antes de hacer el autor de ese blog ya era alejandro y sé que tengo la capacidad para aprender cualquier área del conocimiento que me resulte útil o interesante porque hay conocimiento que es interesante pero que tal vez no es útil como la y después de recorrer este camino estoy convencido después de llevarlo a la práctica que para innovar hay que alcanzar un buen nivel de especialización en al menos dos áreas diferentes del conocimiento que pueden ser diversas tales como el arte las ciencias los negocios el deporte las humanidades cualquier área del conocimiento y para lograr esto tienes que tener mente abierta y sobre todo la humildad necesaria para dejarte enseñar por alguien que ya sabe lo que tú no sabes y sobre todo buscar a ese alguien en inglés a esto le llaman be teachable y esta capacidad se le conoce como polimatía el ejemplo más claro de esto y yo creo que es la mente más brillante de todos los tiempos fue leonardo da vinci el vato tenía como 10 profesiones y hacía de todo y todo lo hacía bien para dejarme empleo yo tuve que aprender al menos dos áreas de conocimiento te voy a decir cuáles son la primera el conocimiento físico matemático que en mi caso es mi área nata es lo que a mí siempre me ha llamado y la otra área del conocimiento es todo aquello necesario para introducir tu conocimiento en una economía digital y en esto entra el marketing digital el marketing online temas de branding etcétera y por contradictorio que suene creo que hacer esto en lugar de hacerte un sabelotodo todo lo contrario te empieza a limitar y a darle ese toque distinguible a cada uno de tus proyectos y lo que yo estoy tratando de transmitir es que toda esa parte de hacer los procesos mecánicos de sistematizar tu vida se apliquen a las finanzas a ganar tu primer millón y es la forma en la que yo trato de compartir lo que sé yo soy fan del excel punto número 6 no odies al jugador en todo caso odia al juego esto está medio raro pero te lo voy a explicar vas a dejar de invertir y aprovechar los beneficios fiscales que te ofrecen las ofipos por la forma en las que ellas generan su dinero porque para empezar dónde está el límite entre un préstamo a tasa justa y la usura o en mi caso lo que yo llegué a pensar voy a odiar a mi jefe porque no me tiene dado de alta en el seguro con mi sueldo real o voy a empezar a ver por qué lo hace y qué parte del juego se lo permite o realmente está haciendo algo ilegal el problema con esto es que la moralidad es algo personal es algo completamente subjetivo entonces que es más inmoral por ejemplo invertir en una sofipo o portar una prenda que tal vez fue hecha en un país maquilador como china como la india como méxico donde los sueldos de estos trabajadores son bajos y donde las condiciones de trabajo son precarias es inmoral que sabiendo esto haya decidido comprar mi celular made in china porque si esta herramienta me está sirviendo para transmitir este mensaje y una vez que aprendes de impuestos que tantos impuestos vas a deducir de forma legal si la ley te lo permite sabiendo que si estos impuestos normalmente se utilizan de una pésima forma que sirven para pagar esos sueldos enormes del mediocre ejecutivo que tenemos pero que también esos impuestos sirven para brindar educación pública y sabiendo que yo estudié que si yo tengo universidad fue gracias a ese pago de impuestos son preguntas que indudablemente te vas a tener que hacer en este camino del progreso económico incluso sin ser millonario el hecho de ya estar generando dos fuentes de ingresos y tener que empezar a presentar facturas tener que empezar a deducir gastos te va a hacer que te preguntes este tipo de cosas así que yo te diría tal vez odio no es la palabra correcta pero en todo caso no odies a los jugadores odia el juego pero aprende sus reglas finalmente punto número 7 adapta la meta al camino y no el camino a la meta la mejor forma de representar este punto es este canal de youtube tuve si tuviste mi lista en ningún punto aparece crear un canal de youtube para ganar dinero pero si tú ves mi lista para el tercer año mi plan el camino indicaba que debía crear un negocio de e-commerce y si lo estoy haciendo no lo estoy haciendo solo ya casi tenemos todo para arrancarlo pero los problemas actuales el hecho de que en estos momentos no pueda cambiar la dirección de mi INE no me permite todavía arrancarlo pero a la par de ese e-commerce también inicia este canal tienes que adaptarte al camino la meta y sigue estando simplemente tomas otra ruta que en este caso es hacer más vídeos nada es predecible a pesar de que tú hagas metas a 5 a 7 años la manera en la que piensas hoy las herramientas que tienes hoy no van a ser las mismas que vas a tener dentro de un año y por lo tanto tal vez ese camino se va a modificar pero no modifiques la meta esa que si se quede ahí este punto lo voy a ejemplificar con esta frase de Albert Einstein que a mí me encanta nada pasa hasta que algo se mueve así que hay que movernos e ir generando ese camino si te gustó este vídeo puedes ayudarme dándole like dejando un comentario suscribiéndote al canal recuerda que puedes visitar mi blog y como siempre no lo olvides disfruta el viaje hacia tu primer millón hasta luego